La revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado. Es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. Con la educación sí se puede contar, porque nosotros los educadores siempre vamos a darle paso al frente, a la revolución. La revolución es lo esencial, es lo fundamental ante todo. Es seguir ese legado del comandante jefe cuando dijo que revolución es sentido del momento histórico. Y para lograr una revolución, para mantener una revolución hay que tener un proceso de educación fuerte. Como dijo Martín, la patria, no es pedir que a la patria se le sirve. Y Cuba hay que servirla, si queremos defenderla. En la actualidad, los pirales fundamentales son defenderla. Los educadores, precisamente, tienen la misión de encauzar estos sobernos. Un cubano tiene que sentirse orgulloso de ser cubano. Y creo que no debemos rendirnos. Un cubano tiene que sentirse orgulloso de ser cubano. Y creo que no debemos rendirnos. 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 Gracias por ver el video.